Bueno, pues 3, 2, 1, grabando. Buenas tardes a todos. 29 de marzo del 2021, 8 menos cuarto de la tarde. Y bueno, hoy quería hacer un vídeo un poco especial porque hemos estado practicando con el KNX y hemos estado practicando con las líneas KNX y los módulos IP Router y IP Tunnel. Y a partir de ahí hemos estado practicando con un BMS, con uno en concreto que se llama NETEX Automation de Austria. Y a partir de ahí hemos hecho unas visualizaciones. Y bueno, pues los alumnos de este curso en concreto han hecho unas visualizaciones tan bonitas y tan vistosas que no quería pasar la oportunidad de grabarlo y podérselo mostrar al mundo porque realmente me han gustado. Compartir mi pantalla. Como todos los días. Bueno, pues aquí en mi ETS 5 tengo, a ver si lo puedo poner en pantalla completa. Aquí en mi ETS 5 tengo abiertos los 4 proyectos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Bueno, nada muy sofisticado. Simplemente cada grupo tiene hasta 5 dispositivos, que es lo que nos permite la licencia gratuita del ETS. Tenemos un módulo con pulsador de 2 botones, un Max Inbox 66 con el que hemos hecho 4 luces y una persona, un módulo Lumento X4 que tiene una tira de LED RGB, un Touch My Design, bueno, una pantalla táctil que tiene 2 botones encender y apagar luz, 2 botones subir, bajar persiana y luego son 5 botones, ¿no? ¿5 eran? ¿5 o 6? 5. 5 botones para escenas y luego pues la famosa pantalla, la Z41 Pro. Bueno, todos los equipos han hecho una programación de un pequeño apartamento con todo esto y bueno, pues la belleza ha venido después de que hemos programado todo esto, lo hemos hecho funcionar. Bueno, lo tenemos aquí, os lo puedo enseñar en el aula. Ah, no se ve por el fondo de pantalla. Bueno, pues, bueno, si no insertaré las fotos que he hecho. Una vez que lo hemos tenido todo funcionando, pues hemos añadido hacia arriba la visualización. Bueno, pues aquí lo único que hemos hecho es a partir de la app adecuada de Netex Automation, hemos exportado cada uno de los proyectos y los hemos podido importar en la plataforma de Netex BMS. Vale, aquí tengo la plataforma con los proyectos importados y podemos ver todos los gateways. Y bueno, pues a partir de aquí podemos manejar los telegramas un poco a mano, pero bueno, lo más interesante es que podemos hacer una visualización. Bueno, a ver si os puedo enseñar, por ejemplo, voy a abrir una visualización que yo he hecho donde puedo manejar todas las casas a la vez. Una visualización muy sencillita. Bueno, pues aquí lo tengo, tengo el grupo de cuatro luces y tira de LED de cada una de las casas y las persianas. Y luego aquí un botón para encender o apagar a la vez todas las casas o subir o bajar todas las persianas. Si le doy al play y lo probamos, aquí estaría. Puedo, por ejemplo, apagar todo o encender todo del grupo 1, apagar todo o encender todo del grupo 2, apagar todo o encender todo del grupo 3, apagar todo o encender todo del grupo 4. O magia potagia, encender todo a la vez o apagar todo a la vez. Y con las persianas un poco lo mismo. Puedo subir una o bajar otra o, veis, ahí va subiendo, va bajando, puedo darle a parar, se paran, o puedo subir todas a la vez o bajar todas a la vez. Bueno, yo este lo hice como profesor solo en plan demostración de que se puede hacer todo a la vez los cuatro juntos. Voy a cambiar un poco una cosa del vídeo. Aquí, configuración de vídeo. Voy a quitar un momento... Fondo, 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 fondo virtual. ¿Cómo se puede quitar? No bueno. Bueno, para que veáis que no miento, voy a enfocarlo esto a la sala y aquí, ahora sí se ve, ¿no? Ahí voy a darle a encender todo, ahí veis, se enciende todo, voy a darle a apagar todo, apagar todo o, por ejemplo, pues enciendo, apago, grupo 3, enciendo, apago, grupo 3 es ese, grupo 1, enciendo, apago todo. Ahí lo veis. O el grupo 4, que es aquel, enciendo, apago todo. ¿Veis que funciona perfectamente bien? Bueno. Sin mi fondo este me siento como desnudo, ¿eh? Bueno, pues esto sería una opción. Bueno, y aquí cada alumno de cada grupo lo que ha hecho es una visualización, no de todas las casas, sino solo de la que le toca en particular. Entonces, pues han hecho aquí un Workspace Export, me lo han mandado por email y yo ahora puedo importarlo, ¿eh? Por ejemplo, voy a importar el último que me falta para que veáis el procedimiento. Me falta aquí la casita de Saika, voy a importarlo y voy a simplemente abrirlo y vamos a verlo. Bueno, nos conectamos al proyecto que ha hecho Saika. Le doy a ver si funciona. Y bueno, pues aquí, si le doy al Play, lo podemos probar. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿veis? Pues han hecho una pantalla de bienvenida y aquí con unos links a los diferentes espacios puedo ir a ellos. Por ejemplo, puedo ir al salón y puedo encender o apagar la luz del salón. Y veis qué chulo que la luz del salón aquí queda reflejada si se enciende o se apaga. O puedo cambiar los colores de los LEDs. Por ejemplo, puedo ponerlos de color azul y funciona. ¿Vale? Incluso puedo subir los LEDs. Ahí subo el tono de los LEDs o bajo el tono de los LEDs. Ahí está bajando del color azul. Perfectamente bien. Si le doy a Home, por ejemplo, puedo ir a la cocina. ¿Cómo voy a la cocina? Aquí, cocina. Pues de nuevo, puedo encender las luces de la cocina o apagar las luces de la cocina. O si voy al dormitorio, clic. Pues puedo encender la luz del dormitorio, apagar la luz del dormitorio. ¿Veis? Aquí ha hecho una integración muy chula donde vemos el estado de la luz del dormitorio o puedo subir y bajar la presión. O incluso subirla con un deslizante. Ok. Esto, pues nada. Una semana de aprendizaje de KNX. ¿Y cuánto tiempo de aprendizaje de NETEX, de visualización, Saika? ¿Un día prácticamente? ¿Has hecho esto en un día? Home. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras enseñar realmente vistosa de tu proyecto? Bueno, un aplauso para Saika, que realmente está muy bonito. Bueno, lo voy a parar. El compañero de Saika es Shasha. Y vamos a ver el proyecto de Shasha, si lo tengo por aquí. No lo importa. Sí, aquí está. También del grupo 1. Bueno, pues aquí es la visualización sobre el mismo proyecto que ha hecho otro compañero. Voy al Play para que la podamos ver. Y un poco con la misma idea, una pantalla inicial y unas pantallas de navegación donde podemos ir o bien por estancias o bien por funcionalidades. Podemos ver todas las luces. Si lo veis, enciendo y apago. Funciona perfectamente bien. O aquí, por ejemplo, he hecho una gestión de LED diferentes. Podemos tener este color picker aquí, que nos podemos elegir el color que queremos de los LEDs. Se ponen ahora mismo en violeta. O bien lo podemos hacer por cantidad de rojo, cantidad de verde y cantidad de azul. Y funciona perfectamente bien. O puedo apagar el rojo, o apagar el verde, o apagar el azul. Y se apaga perfectamente bien. Vale, si vuelvo al Home, en vez de pos funcionalidades, podemos ir a las persianas. Aquí tendríamos todo el control de persianas. O podríamos ir por estancias. Por ejemplo, podría ir al dormitorio. Y en el dormitorio, pues tengo... Ah, no, este enlace está mal. Bueno, me ha llevado a la cocina. Puedo encender o apagar la luz de la cocina. Home. Y entonces, si lo doy a la cocina, voy al dormitorio. Ah, no, voy al aseo. No están bien las etiquetas, ¿eh? Salón. Salón. Ah, por ejemplo, aquí en el salón, igual podemos gestionar los LED del salón. Igual y funciona perfectamente bien el control de la tira de LED por colores, de manera absoluta, de manera porcentual o por control de colores por este objeto de 3 bytes. Está muy, muy bien. Y algo más que tengamos que enseñar aquí, guay. La luz del baño. SEO. Ah, mira, la SEO te lleva al dormitorio. Bueno, un aplauso para el compañero. Que ha hecho un trabajo muy, muy bonito. Bueno. Continúo con otra visualización. Ahora voy a dar el stop. Y voy a abrir, por ejemplo, alguna del equipo 2. Open. ¿Cuál era de estas dos, Sergio? Esta, ¿no? A ver, esta. Bueno, pues aquí tenemos la que ha hecho Sergio. Sergio, que se ve muy claro que tiene más que nociones de diseño gráfico y de páginas web. Oh, oh. Parece que funciona. Bueno, si le doy al play, pues bueno, ha hecho una página de inicio. Aquí la flecha donde me lleva a esto y el home me lleva a la de inicio. ¿Cómo es esto? Hay una página de ayuda. Que te explica un poco cómo utilizarlo. Una página de hacer KDE. Y luego, pues un encender todo, ahí funciona perfectamente. Y apagar todo. O un gestionar mi casa. Y aquí por estancias, pues puedo, enciende la luz, apaga la luz. Y esto me lleva a la persiana, ¿no? Puedo subirla, bajarla o ponerla en porcentaje según esto que yo quiera, ¿no? ¡Oh, qué maravilla! Por ejemplo, si le doy al 25%, pues se moverá al 25%. Ahí veis el porcentaje, va bajando, bajando. Y en el 25% se parará. Ahí se paró. Bueno, 25,098. Bueno, como veis, pues muy, muy bonito. Aquí he hecho un juego de imágenes muy chula. Donde con dos imágenes parecidas, pues podemos tener el estado de la luz. Enciende o apaga. Con el móvil, grandes, para que se puedan utilizar. Y aquí, si voy a la tira de LED, pues puedo hacer un encendido o apagado absoluto la tira de LED. Puedo hacer una regulación de intensidad de la tira de LED y una regulación de colores, ¿no? Enciendo o apago la tira de LED. Realmente muy bonito, muy visual. Pues aplausos también, una navegación estupenda. Bueno, el compañero del equipo 2. Vamos a verla. Jaime. Bueno, Jaime. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un hall. Y si le damos aquí, pues por ejemplo, podemos ir al salón. Y bueno, pues aquí Jaime lo que ha hecho es una cosa brutal. Ha hecho una fotografía de la Z41. Ya ha reproducido los iconos de la Z41. Donde puedo encender la luz de la cocina o apagarla. Encender la luz del salón o apagarla. O encender todas las luces o apagar todas las luces. Y si le doy al home, me devuelve aquí. Voy al home, al salón. ¿Cómo cambio de estancia, Jaime? Ah, que estaba sin acabar. Bueno, ¿qué más podemos ver? Por ejemplo, en el dormitorio. Aquí tenéis el dormitorio. Aquí tenéis la pantalla. Y aquí podemos encender la luz. Y apagar la luz. Impresionante el juego de imágenes. Bueno, has hecho tal juego de imágenes que si me voy a la cocina, pues un poco lo mismo. Aquí tenemos, bueno, en la cocina has puesto un cachopad, un iPad. Mirad qué maravilla. Esto lo he hecho, supongo, por capas. Cuando le doy, pues aparece la capa y enciende la luz. Y mirad qué maravilla de imagen. Otro aplauso. Enciende la luz o apaga la luz. Y la imagen hace el efecto de que la luz está encendida o apagada con la sobresaturación en trozos de imagen. Impresionante. Y qué más tenemos por ahí. Y qué teníamos. El salón. Ya lo hemos visto. El dormitorio. Bueno, pues poco más, ¿no? El baño. ¿Aquí había luces en el baño o no las has puesto todavía? En el aseo. Bueno, pues ver lo impresionante. Lo que se puede llegar a hacer con un poquito de imaginación. Aquí. Impresionante. Es lo que se puede llegar a hacer. Bueno, realmente increíble. Muy bien. Aplausos para Jaime. Reanudamos grabación. Bueno, pues vamos a ver la casita del equipo 3. Ángel y Tonin. Ellas se están poniendo las vendas antes de empezar. No está acabada. No funciona. No funciona. No, 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 no. Bueno, pues mirar. Pues también. Si le doy al play podemos ver de nuevo conceptos parecidos. Una foto, una imagen de la vivienda. Aquí han puesto un reloj. Y aquí nos invitan a ir por funcionalidades o por estancias. Si le doy por funcionalidades, pues mirar aquí. Enciende o apaga la luz de la cocina. No tengo botón de retorno. O si voy al baño. Ah, aquí al baño no va. Persianas. ¿Qué más hicisteis? Podemos ver el dormitorio. Aquí. Mira que chulo. Desde aquí hicieron una foto del touch. Del multitouch. Y sobre él pusieron los iconos de encender o apagar la luz. O subir o bajar la persiana. O el botón de encender todas. O apagar todas. Esto está muy bien porque reproduce de la misma manera en tiempo real. En imagen real lo que el cliente tiene en el touch. En la pantalla. ¿Y hicisteis el salón? Sí. Muy bien. Aquí tenéis la luz del salón. Se enciende y se apaga. ¿Y qué más hay por ahí? Cocina ya lo vimos. Baño. Pues la luz del baño. Enciende y apaga. Ahí suena clic, clic. Clic, clic. Y el aseo. Enciende o apaga la luz del aseo. Bueno, pues está bastante logrado. Por favor, un aplauso para este equipo. Y last but not least, el equipo número 4. Vamos a ver el equipo 4. Bueno, aquí tengo mi casita final, grupo 4. Vamos a ver si este tiene algo interesante. Bueno, pues de nuevo tenemos aquí habitación, aseo, salón, baño y cocina. Y una foto. Si vamos a la habitación, pues podemos encender o apagar las luces de la habitación. Y aquí pues queda reflejado el estado del encendido y el apagado. Persiana abajo, persiana arriba, stop. O persiana en tanto por ciento. Y volvemos a la facha de la casa. O podemos ir, por ejemplo, al salón. Donde podemos hacer la regulación de los LEDs. Enciendo los LEDs. Apago los LEDs. Y me dice aquí la cantidad de color que tengo de cada uno. Si quiero. Todo el azul. Nada de verde. Nada de rojo. Pues ahí la tira se tendría que poner en azul. Y aquí pues lo mismo, ¿no? Podemos regular la cantidad de color de cada uno. Y los podemos apagar. ¿Qué más? Por ejemplo, el baño. La luz del baño. Enciendo la luz del baño. Ah, mira, queda muy propia esta, ¿eh? Queda muy bien. La luz del baño, el aseo. Lo mismo, ¿no? Ahí un cuadradito, muy mono. Y eso era todo, ¿no? El salón ya lo vimos. Ah, no. Sí. Bueno, pues esto es lo que se pedía. Y la cocina, ¿eh? Con las tres lucecitas ahí que parece el árbol de Navidad. Preciosas. Que se entienden y se apagan. Muy bien. Pues aplausos para... Este, el botón de emergencia que hace... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Emergencias. Emergencias. El botón de emergencia. Esto ha sido un... Esto ha sido un glorioso final para esta grabación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Simplemente era, pues, ilustrar que, bueno, las formaciones que hacemos, además de enseñar la programación con ETS5, los objetos de comunicación, las direcciones de grupo, los programas de aplicación, etcétera, etcétera, pues enseñamos un poquito la introducción a un BMS, Building Management System, como puede ser el NETEX, y las visualizaciones que se pueden hacer y prácticamente, pues, en un par de días se pueden conseguir resultados espectaculares, como habéis podido ver. Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!